muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos ahora la edición de diarios de polseta bueno gente estamos yendo para el sauce no sé si se me está escuchando bien porque llevo pasamontañas porque está fresquito es muy abrigadito pantaloncito de moto guantes pasamontañas lo único no me puse fue el cuello pero bueno mejor pasar calor y no frío bueno gente querida la tiger cumplió pasó mejor dicho los 30.000 kilómetros toca hacerle service es el primero que yo voy a hacer extraoficial voy a ir a lo del gran federico diar al sauce a efe a motos uno de los mejores estaciones del país con el cual tenemos el gusto de trabajar y así vamos a hacerle el service a la tiger así que nos estamos yendo para el sauce tenemos que hacer unos 30 kilómetros aprovechamos para andar en moto que siempre es bueno y hacemos el service completito para la triunf tiger que por estos días estamos evaluando si la vendemos si no la vendemos aunque carancho hacemos esto es un adelanto no un adelanto de lo que se viene sino que un adelanto de lo que estoy pensando de mis equis porque nada me quedo como moto de calle y para moto de calle tendría otra es una buena moto esto esto es un fierrazo llena de tecnología estoy casi seguro que a lo que pueda acceder no sé si voy a llegar a la tecnología que tiene esta moto pero bueno la realidad es que a no ser que meta un viajecito y me bajé un poquito el pasamontañas estoy usando la rx 125 y también estoy usando mucho a sufrida para el día a día para romper los cocos etcétera así que vamos a ver les iré contando por el momento ahora la computadora de esta motito nos está diciendo que es momento que es momento de hacer un service y eso vamos vamos a apelar nuevamente como siempre a la magia de la edición para aparecer de un momento al otro en f a motos vamos pima llegamos que fácil está por abrir el hombre a verás hola bueno vamos a entrar la chivita esta f a motos adentro está perfumado esto ustedes no saben lo que hiciste el taller está perfumado buenas tardes don federico aguiar buenas tardes como estamos bien todo bien que tenemos que hacer hoy le vamos a hacer un cambio aceite un service a la nena grande un service general si vamos a revisar un poco algunas cosas de filtro de aire bien filtro de aceite aceite revisar cadena revisar freno y mucho más perfecto Está preciosa la moto inglesa Fede Pero acá tenemos tornillitos de paleta Parece las triunfas pero del 50 Fede, esto es vieja escuela Fuerte El embudito ahí No es lo más estético pero cumple su función Pero la verdad que es el embudo más práctico que he comprado Claro Compré la tinta a mi mujer y me quedé con el embudo No me acuerdo si es wood o vaco el embudo Pero es de marca Estamos buscando una vibración acá muy de Mimoso Porque somos Mimoso Y desarmamos todo el frente Desarmó el Fede por supuesto ¿Qué decís Fede? Acá está el problema Es probable que sí hace plastiquito ¿no? Sí, sí porque no queda apretado uno con otro Ajá Entonces vos lo calzá acá Pá, ya solo por esto ya valió la pena Todo lo que hicimos Hicimos un montón de cosas pero Pero vibra ahí Mirá Vamos a lavarlo primero Voy a hacer la mugre Excelente Esto sí que es un service completo papá Vamos a poner el papelito con los kilómetros del servicio Sí, sí No sé si lo querés pegar acá Sí, ahí pensé ahí en ese momento pero mejor si lo pegamos ahí abajo Bueno Fede ya estamos en sección armado Ya estamos armando ahí Ya revisamos el filtro Lo limpiamos Un poco de trabajo sacar y poner el tanque Ya le pusimos aceite Filtro de aceite Revisamos pastillas Pensamos la cadena Lo líquido de freno ya lo habíamos revisado en la vez anterior Sí El refrigerante está bien Y nada, aceleramos Muy bien Bueno gente Nos vamos de tardecita Siempre es un gusto venir a AFA Y obviamente que se va la hora A ver si nos da ahí Ahí está Natalia que no quería salir Ahora va a salir en secreto Bueno Nos fuimos Bueno gente querida Rombiemos a casita nuevamente Impecable Como siempre Service hecho ¿Quedó pronto para la venta? No se sabrá nunca Segundo tío Bueno gente querida Ya nos vinimos al buque de Pol Z A seguir con estas modificaciones Ya hicimos service Atrás tenemos a Fernando Con quien ya hicimos Todo el tratamiento de LUPSE Al Z1000 Voy a dejar de una fotito por acá Para que vean Y ya estamos trabajando Adentro de casa Porque está horrible el día Pero estamos cerraditos acá Estamos bien Vamos a hacer un tratamiento Fernando querido ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tratamiento cerámico Tratamiento cerámico Primero una limpiecita Un lavadito Bien Vamos a hacer una despojada Contaminada Ajá Después la vamos a pulir Vamos a dischantar Y la vamos a frisar con cerámico Bueno Impecable Cerámico Para la Triumph Tiger Se va Se va y se va Me parece Nando querido Nando querido ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con Charmicoch De corte alto Vamos a darle todo lo que es micro rayas Y esto Micro rayitas A ver como se llama esto Y acá Ya se notan los primeros cambios Va cambiando Va cambiando Empieza a salir la perla de vuelta La perla que es como El perlao del color El brillito ese blanquito No miren el desastre del búnker De Policeta Quiero mostrar Miren el profesionalismo de este hombre Tiene los cositos acá Para todas las medidas Mirá Esto le vamos a poner ahora ¿Cuánto dura esto Nando? Tres años ¿Tres años dura esta mantequita? ¿Cómo se llama esto? Cerámico de cristal Toma Andá llevando ¿Cómo te encuentro Andando por Instagram? Por Instagram Campcard Detailing Perfecto Bueno quedaron nuevas las ópticas Nando Desarmamos acá esto El protector Y también le hicimos el tratamiento Ahí a las ópticas Bueno estamos terminando acá Y Nando me estaba mostrando Cómo repele el agua Y lo voy a filmar No sé si se verá Pero no prende nada el agua ¿No es mejor el agua ahí? Es increíble Tienen unas gotitas locas Obviamente ¿No? Pero Mirá lo que es eso De loco No la tenía esa en un tratamiento Bueno estamos dando una segunda Y última capita Ya hicimos la probita del agua Con esta ya terminamos Esta parte del cerámico No se saca con maquinita Me decía Fernando No esto es todo a mano Esto se saca Se coloca a mano Y se saca todo a mano también Bueno gente Vamos dejando por acá Vamos a hacer unas tomitas después Cuanto el tiempo está lindo Ahora está espantoso Pero la motita va a quedar acá Tapadita Ha quedado pipí cucú Pero bueno No vamos a hacer tomas acá Así que Vamos a cortar por acá Y mañana seguimos Nando ¿Cómo es que te pueden encontrar a vos? Instagram Instagram Camp Car Detailing Sí O por Fernando Bill también Perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!